Música ¿Listos? A darle ¿Qué es esta guarida de locos? ¿Eres el detective Pikachu? ¡Ja, ja! ¡Es cierto! ¡Parece un Pokémon! ¡Pika, pika! Konichi ¿What? ¡Al duelo! ¡Está lo rodeado! Llegó la hora, Shadow Al fin, tendré mi venganza ¿De qué sirve un plan malévolo? Si uno no puede conspirar con la familia ¿Ahora son dos cabezas de huevo? El doble de villanos, el doble de diversión Tus últimas palabras ¡Qué linda canica mágica! ¡Uy, qué miedo! ¡De hecho, sí me da miedo! ¡La soniquiña! Tom, Manny, necesitamos su ayuda en una... Snuggles, ¿te molesto? Oh, perdón Tom, Manny, necesitamos su ayuda en una misión súper peligrosa ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Nacimos listos! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, amigos! ¡Traten de seguirme! ¡Vayamos al cielo! ¡Vamos! ¡La circosición! Con el poder de Shadow Podemos dominar a la humanidad Cuando terminemos, no quedará nada que dominar. ¡Qué oscuro! ¿Nos van a odiar los de Google Maps? La vida consiste en tomar decisiones. Si sigues a tu corazón, tomarás la decisión correcta en el momento. ¡De ISO a de ISO! ¡Tiende pinjadas púas! Mientras más saglas, más fuerte quiero golpearte. ¡Esto se acaba ahora! ¡Nuestro destino nos espera! ¡De ISO a de ISO en una cosa! ¡Esto se acaba ahora! ¡Suscríbete al canal!